Así es mi gente, si usted es fanático de las mascotas aquí en la ciudad del monte se está llevando a cabo la exposición más grande de Los Ángeles de Pitbull, veamos. El Pitbull es una de las razas caninas más temidas por la gente debido a la fama agresiva que tienen. Por eso en esta primera exposición de este tipo la idea es educar a la gente sobre lo positivo de esta raza. Lo más difícil es que estamos trabajando con un perro que es el más discriminado en el mundo. Es un perro que a la vista a la gente no les da nada de respeto. Lo que nosotros estamos haciendo es cambiando la vista mal que les dan a los perros. Según Jesús, uno de los criadores de Pitbull con más experiencia en el tema, el Pitbull es un perro como cualquier otro y siempre y cuando esté expuesto a gente y a otros perros no debería ser tan agresivo como se piensa. Nunca se tiene que olvidar que es un animal y siempre va a haber ese respeto para el Pitbull, ¿me entiendes? Porque no deja de ser un animal. Creo que lo puedes criar como cualquier otro animal, siempre y cuando lo atiendas como debe de tenerlo. Para terminar con la mala fama de esta raza, organizaciones como Los Ángeles Bullishow se enfocan en únicamente presentar perros que no tienen antecedentes de agresividad y no los cruzan con ningún animal de pelea o con pasados padres peleadores. Andan cruzando los perros que andan más nobles, tranquilos. Entonces lo que está pasando ya con eso es que los perros están siendo más grandes, salen diferentes colores y son muchos más amables por lo bueno que hay, que hay gente produciendo a estos perros en maneras positivas. Bueno mi gente, como se pudieron dar cuenta, los Pitbull no son tan agresivos ni tan temerosos como la gente tiene en mente. Espero les haya gustado este reportaje. Para Los Ángeles en vivo, yo soy Cady y regresamos al estudio. Adiós. Adiós.